Mi padre era evanista, y muy buen evanista, por cierto, y mi madre, pues como se solía decir en aquella época, a sus labores. Date cuenta que, claro, en aquella época, pues había que lavar a mano, éramos cuatro hijos, que ensuciábamos, supongo, que estabas todo el día en la calle, meterte en los charcos, en los charcos, charcos de agua, no en los otros charcos, eso vino después. Pues era lo más habitual, yo creo que a veces hasta apostábamos a ver quién se metía, te podías, jugabas al fútbol. O sea, la vida de mi madre, pues era muy, muy, muy esclava. Bueno, yo era el que más recasa hacía, y siempre me estaba quejando. La frase preferida era, siempre me toca a mí. Pero sí, eso es lo que a veces, como la veíamos, porque siempre tenía alguna dolencia, le dolía mucho la cabeza, las piernas también, pues la acompañábamos a la plaza, o a lo mejor pelábamos patatas, no sé qué más. Claro, date cuenta que en invierno estabas en casa prácticamente todo el tiempo. Y entonces, lo más grande que teníamos era la cocina, que era cocina, era donde comíamos, porque mi padre tenía el taller en casa, en una de las habitaciones. Y entonces nosotros pasábamos mucho tiempo con él, sobre todo en vacaciones, y después de la clase, le ayudábamos a lijar, a barrer el taller. Mi padre aguanta aquí, cuando ponía para encolar a aquellos sargentos grandes, pues había que aguantar. Y mi padre, con la amenaza de uno que había estado con él en la guerra, porque mi padre estuvo donde le cogió. Entonces le cogió en principio con los milicianos y estuvo con la república. Pero luego, cuando acabó la guerra, como él era carpintero, le habían utilizado para tapar las esculturas y todo eso. Ya sabes que ponían una serie de maderas con cemento y tal, para que los maderos no las destruyeran. Y luego, cuando acabó la guerra, le tocó destaparlas, pero ya con el ejército nacional. Pero tenía un amigo que había estado con él en el ejército republicano. Él había... Dice que nunca le tocó pegar tiros, que nunca tuvo que disparar. Pero uno vecino estuvo con él en el ejército de la república, pero huyó, se pasó al bando nacional. Y de vez en cuando, cuando le vio, cuando acabó la guerra, como diciendo, no te denuncio, porque no me da... Y a veces, incluso le sacó a relucir, cuando ya aquello ya ni las autoridades hacían mucho caso. Pero sí que fue al taller de mi padre a mirar en el cabrete de arriba, a ver si mi padre le había dado por esconder a su cuñado en el cabrete. Muy inteligente, muy inteligente el tío, dice, ya sé yo dónde está, en el cabrete. Que para subir hay que subir una escalea de esas de mano, ¿eh? Fíjate cómo será. A mí me han gustado siempre las mochilas. Y nosotros en casa teníamos una mochila que era de miliciano. No lo sabía yo. Y cuando íbamos a excursiones con el colegio, yo quería llevar la comida, en vez de, no sé dónde la llevaría, porque bolsas de plástico tampoco iba, no sé cómo lo llevaría. Los bocadillos, pues envueltos en papeles. Yo quería llevar la mochila y mi madre no me dejaba. Y luego me enteré que era porque no quería que me vieran con una mochila de miliciano. Que seguro que si la llevo a llevar, ni se enteran. Pero sí que recuerdo que había un temor increíble. De hecho, un día mi tío, hermano de mi madre, que pertenecía al Partido Comunista, en aquella época del 60, no sé qué época fue, pues vinieron a buscarle. Y mi madre, menos mal, estaba en la compra. Y a mi hermana le preguntaron. Mi hermana, que tenía en aquella época 13 años, yo estaba en la cama, en la olla, que estaba con dolores de cabeza que me solía andar. Y le preguntaron por su hermano. ¿Cómo está su hermano? Yo le oía. No le oía, porque oía lo que hablaba. Y ella dijo, en el instituto. Ahora mi hermano tenía un año más que ella. Y los otros mamones preguntaban por mi tío, que era un señor mayor. Bueno, mayor. No sé qué edad tendría en aquella época. Pues los 50, supongo. Por ahí andaría. Claro, les habrían dicho, deduzco ahora, vete a casa de la hermana a ver si está allí. Sale una niña, ¿dónde está tu hermano? Oye, no es por meterme con esta gente, ¿eh? Bueno, un poco sí. Y claro, mi madre, cuando vino, se descompuso. Donde está, pues qué, cómo se había escapado este hombre. Y además era cojo. Y de una cojera que no la podía disimular ni de coño. Es que se iba balanceando. O sea, era fácil de describir y de decir. Y se escapó. O sea, puedo escapar. Te puedo contar una anécdota. Cuando fui a la escuela de Numancia, había seis grados. Ahora se llaman cursos, antes eran grados. Yo, claro, ingresé con seis años en el primer grado. Y lo primero que hacíamos era ponernos de pie al lado de nuestro pupitre, que eran pupitres de dos. Con los brazos cruzados, por supuesto. Y rezar. El Padre nuestro, la Ave María, la Salva, el que... Todas las oraciones, no sé, supongo que alguna nos dejaríamos. Y claro, yo que no tenía ni idea de ninguna de las oraciones, pues lo único que hacía era, supongo, repetir lo que decían los demás. Hasta que fui aprendiendo. Pero el primer día fue una anécdota que también creo yo que es muy significativa, por eso suelo contarla. Éramos más de 40 en clase. Y además, yo no sé, no recuerdo, podía haberlo preguntado por ahí, cómo era el sistema de acceso. Porque hoy en día, todos empiezan en septiembre, todos juntos. A veces alguno repite, pero todos juntos pasan al siguiente curso. En aquella época, cuando yo llegué a la escuela, pues los chavales ya había, el maestro nos distribuía por grupos. Nos ponía, había tres o cuatro pizarras y nos ponía alrededor de la pizarra, con los brazos cruzados. Y claro, a mí me asignaron a una, supongo que la de los que menos sabía. Y tampoco recuerdo, me parece que hacían sumas, con los brazos cruzados siempre. Bueno, entonces, el maestro, del que a pesar de lo que voy a contar, guardo bastantes buenos recuerdos. Y además, utilicé algunos de sus recursos cuando yo empecé de maestro en Tudanka, que no tenía ni idea de lo que debía hacer. Pues en muchas cosas la imité, porque nos enseñaba canciones. Entonces, el canal sur nunca, otra cosa buena. Y eso que me he enterado hace poco, que ese señor en realidad no era maestro, era alférez provisional. Porque en aquella época, después de la guerra, la mayoría de los maestros de la república fueron desfenestados, se les echaron. Claro, necesitaban maestros y se colaron allí gente que no era maestra. Pero este era eso. Pues entonces estaba yo así en el encedado, guetín, y había a mi izquierda un chavalillo, pues que tendría mi edad, que podría tener un año más. Era un revoltoso. En aquella época le llamábamos malo. Yo les prefiero llamar, porque, perdón, a los siete años muy malo no se puede ser. Bueno, pues como revoltoso que era, pues estaba revolviendo. El maestro, la mayoría de los maestros, solían llevar un palo, con el cual daban palos a la mesa, de vez en cuando te daban las piernas, algunos con más, y otros con menos. Y a este chavalillo que estábamos redando, pues le saca la mano al maestro, le tira el chaval, que era revoltoso y muy habilidoso por lo que se vio, se agachó. Y entonces, pues me dio a mí, todavía noto como ese cosquilleo, no, ese me lo estoy inventando porque no recuerdo ni lo que noté. Lo que noté yo creo que fue mucha vergüenza. Y me quedé quieto, yo que soy de fácil lágrima, creo que ni lloré. Estuve quieto, 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 y por supuesto el maestro no me pidió disculpas, ni me pasó la mano así como diciendo, oye, lo siento, chavala, de mí ni se preocupó. Pero al otro, al chavaluco, con el palo, porque claro, no le podía dar con la mano porque se hacía daño él por lo visto, porque él ponía las manos, ponía los pies, y con el palo, bueno, le dio un... Una tunda impresionante. Yo no sé si me alegré que le diera, no lo recuerdo, porque una de las cosas tristes de aquella época es que te reías y te alegrabas cuando pegaban a un compañero, aunque fuera tu amigo con el que iba. Yo recuerdo que con 11 años, mi hermano también había hecho el ingreso y fue a estudiar a los salesianos, y a mí con 11 años, esto lo voy a decir porque es muy importante. El maestro le dijo a mi padre que merecía la pena que se sacrificara para mí porque yo era un buen alumno, tenía un ojo fenomenal, tío. Entonces me preparé y recuerdo que de los que íbamos a la escuela, que rondaríamos los 50, solo tres chavales hicimos el ingreso. Entonces nos preparaba el mismo maestro. Íbamos a su casa y nos preparábamos. El ingreso consistía en hacer una división de dos cifras y un dictado. Y luego te hacían un examen oral, te preguntaban, pues, cosucas de historia, de ríos, de nada. No recuerdo a nadie que hubiera suspendido, porque en realidad lo que aprobabas era un ingreso, donde tenías que estudiar luego la noche. Entonces yo aprobé el ingreso a los 11 años y entré en el Instituto Santa Clara. Aprobé para ir a la revalida, la saqué. Y luego para ingresar en el magisterio, pues había que hacer un examen de ingreso también. Un examen que tampoco recuerdo a nadie que le suspendiera. Y cuando yo tenía que hacer prácticas, teníamos un profesor de prácticas, que era el director de la escuela de la ANEJA, la escuela de Numancia, que era un cura, que a veces no venía a clase, telefoneaba y entonces nosotros nos íbamos a esa hora que teníamos clase con él. La asignatura se llamaba prácticas de enseñanza, pero también él nos daba caligrafía y trabajos manuales. Ojo, caligrafía y trabajos manuales. Lo de trabajos manuales podía ser bueno si no fuera porque lo único que hacíamos era pues trabajos con cartulinas. Entonces ibas a la escuela y te asignaban. Y entonces ibas tres o cuatro a un grado. Yo recuerdo haber ido con maestros con los que yo había estado, con los que me habían dado clase a mí. Y a veces el maestro nos decía, oye, pues explícate tú la lección. Y nosotros nos explicábamos la lección. El primer destino fue Tudanka, un puro proceso. Pues allí que me mandan a mí. Allí fui con un maletón impresionante, como si me fuera... Tuve que ir en tren, luego un autobús de línea, luego andando. El autobús me dejaba arriba, en la lastra, y luego tenía que bajar andando dos kilómetros. Que yo, como no conocía la taja, fui por la carretera. Llegué allí, estaban todos segando, hasta los niños. Me acogieron a la pensión, que era el bar. Y allí pasé hasta el mes de abril, porque aquella escuela la tenía en propiedad un chaval, un compañero que estaba haciendo la mili. Se reincorporó en abril y entonces me desplazó a mí. Y mi experiencia allí, pues fue bonita, porque tuve contacto con niños que además, pues eran, no sé, con los ojos abiertos ahí. En las formas muy... Claro, entraban a la clase con las albarcas, pero vamos, eran de una docilidad y de una infantilidad tremenda, que no supía aprovechar. Como había pocos niños, se podía admitir, podíamos admitir a niños de cinco años que no tenían la obligación de ir a la escuela, pero pagaban. Te pagaban, me parece que eran 50 pesetas al mes. Bueno, no sé, a lo mejor es mucho. No lo sé, pero pagaban. Cosa que, por supuesto, seguro, que estaba prohibida en la ley, pero te lo permitían. Ellos mismos te lo decían, el alcalde, el inspector, el que fuera. Entonces, allí me di cuenta de que yo no tenía ni idea de lo que tenía, de lo que debía hacer. Yo no sabía cómo colocar a los niños. Se colocaron como ellos quisieron, que supongo que es como estaba en el curso anterior. Ni sabía, ni siquiera tenía un método para enseñarles a leer o para enseñarles cuentas. Entonces, ¿qué hacía? Recordar, no mi época de estudiante de magisterio ni de bachiller, mi época de estudiante de la escuela. Yo recuerdo que el primer contacto que estuve con la gente, vino un señor a la escuela con una vara de avellana. Me traía la vara de avellano para, no recuerdo qué palabra utilizo, digamos, domestical. No creo que fuera una palabra tan algo, para que me hiciera respetar, porque eso era otra máxima. El hacerte respetar es una máxima que todavía hoy en día se repite. Tienes que hacerte respetar. Entonces, y a mí se me ocurrió decirle que la vara era para las vacas tudancas, pero no para los niños. Una ocurrencia mía. No sé por qué. Seguro que me cabreó que el hombre viniera allí. No sé si me cabreó que viniera a darme clases de lo que tenía que hacer o me cabreó que fuera tal. No sé por qué. Pero yo le salté eso. Y luego el primer regalo que obtuve fue porque uno, un señor le dijo a otro, ¿por qué no le regalas un litro de leche para que sepa lo que es leche buena? Claro, la leche tudanca es más, es de un espesor, menos líquida que porque las tudancas dan poca leche. De hecho, me regaló, claro, se ve obligado a regalarme una botella de leche porque el otro le dije, ¿cómo no la regalas? Y cuando llegué a casa, no caía la leche, se había hecho un tapo de la nata impresionante. Pero luego ellos querían manipular. De hecho, los maestros en aquella época y luego durante unos cuantos años más, yo creo que hasta que vino la democracia, se decía que ganas menos que un maestro escuela, no, o pasas más a metano, los soldos eran muy bajos. Pero el mismo ministerio nos permitía dar una especie de clase particular en la misma, en el mismo aula. Que llamaban permanencias. Entonces, el ministerio te daba unas becas, me parece que eran cuatro becas, que tú tenías que distribuir entre los alumnos y el resto que quería ir a permanencias, que era cuando acababa la clase de cinco a seis, pues tenía que pagar las cincuenta pesetas. Entonces, ya el alcalde convoca una reunión en la escuela con los padres y las madres. Bueno, los padres, las madres no aparecían por ahí para nada. Cosa rara, porque normalmente luego eran las madres las que iban. Y entonces ya el alcalde y el cacique del pueblo, que tenía mucho dinero, se encargaron de decir que esas cuatro becas, como todos allí eran igual de pobres, no igual de ricos, igual de pobres, pues que se repartieran entre todos. Yo todavía no tenía ni idea, pero ni tampoco de cómo era un pueblo, ni de cómo funcionaba. Me sonó mal aquello, aunque lo admití, pero era mentira. Allí había gente necesitada y había otros, bueno, muy pocos, que eran los dueños del pueblo. Pero vamos, que te imponían, entonces, no sé cómo era, y te manejaban y te decían cosas, ¿no? A veces se metían hasta como vestía. Yo como no llevaba al barcar, porque no sabía caminar con ellas, además se me ocurrió comprar unos chancos para el pueblo, me pegaba unos patinazos. Pues te metían en cosucar de esas, o te decían, por ejemplo, una vez que estaba esperando al autobús de línea para que me llevara hasta Pesuesa a coger el tren, estaba allí hablando, en la tienda, y subía a comprar unas tortas de pan, pues por llevar a casa algo, al Santander. Y me dice, ¿qué bien viven los maestros? Bueno, me ha empezado a hablar de lo bien que vivíamos los maestros. Yo tenía que haber sido maestro, decía. Y me dijo, porque lo mínimo, por lo menos, o cómo dijo, igual gana tres mil pesetas al mes. Entonces yo, que ganaba cinco mil, digo, joder, pues si le digo a este tío que gana cinco mil, pues va a decir. Claro, para mí cinco mil no era tanto, porque yo en el pueblo pagaba noventa pesetas al día. Casi, entre los viejes y tal, casi se me iban a dar cinco mil. Pero claro, para ellos, luego me di cuenta, no en ese momento, tres mil pesetas era mucho, porque ellos no necesitaban comprar pan, porque lo hacían, la leche la tenían, los huevos lo tenían, la carne de oveja la tenían, a veces algún filete de carne tudanga, alguna cebolla, alguna patata. Claro, no tenían necesidad de manejar dinero. Pues el primero, el segundo día de estar en el pueblo, estaba allí yo en la puerta de la pensión, que era el bar, y de pronto vino un señor con cachava, que yo le conocía de oídas, pero no la había visto nunca, que era José María de Cosío. José María de Cosío pasaba muchos tiempos en Tudanca, que de hecho tenía una casa en Tudanca, llamaban la Casona de Tudanca, que hoy está allí como un museo. Él era de Valladolid, y además había tenido vinculaciones con el Racing, que es el equipo de fútbol de Santander, y ya te digo, se podía pasar en Tudanca, pues supongo que el buen tiempo, en verano, quizás el otoño, quizás venía en primavera. Total, que me vio allí de pie, me dice, usted es el señor maestro, ¿verdad? Yo soy don José María de Cosío. Me dio la mano, sígame, supongo que lo del maestro lo diría porque tenía pinta del maestro, por las vestimentas, supongo, y me llevó a su casa. Yo entonces no supe apreciar lo que me estaba enseñando, todo hay que decirlo. Me enseñó la capilla, me enseñó la cantidad de libros que tenía. Mira, en Sobre la Peña ya tenía yo un poco de idea de en dónde he estado metido. Recuerdo que a los niños les enseñaba a sumar con dibujitos. Dibujaban una manzana, que era lo más fácil que se me daba a mí dibujar, un redondel así con un rabito. Y entonces, ¿qué es esto? Un tres, venga, tres manzanas, una, dos, tres, un dos, dos manzanas, venga, cuenta. Les permití, no sé por qué, porque era algo, estaba prohibidísimo, por lo menos en el ambiente en que yo me movía, contar por los dedos. Y yo les, porque algunos cabritos latían así, digo, no, ponlos adelante, que puedes, podéis, claro, les permitía tantas cosas que me miraban con asombro. Fijaros en Sobre la Peña, me tocó vivir una anécdota, una historieta preciosa. Teníamos un botijo de esos grandes, como de dos litros, que cuando se acababa, habíamos encargado de ir al pilón, que llamaba, a llenarle. Era una clase amplia, muy negruzca, porque la anterior maestra había emprendido la leña y la estufa no tiraba y se puso todo negro. Lo pintaron, pero pintaron, ya te digo yo cómo. Y entonces viene un chaval y me dice, ¿puedes ir a beber agua? Digo, vete. Y le veo que se va a la calle a beberlo al pilón. Digo, oye, bebe del botijo. Y me dice, no, el botijo es para el señor maestro. Me dicen todos, como diciendo, a ver si te vas enterando. Y yo, que no era por ninguna táctica ni nada, era porque le dije, no, no, tú bebe del botijo. Y cuando se acabe, procuraba beber sin chupar el morro. Y si le chupas, pues luego, en aquella época, hacías así y se limpiaba. No como ahora, que ya le puede caer una época. Y entonces, pues nada, los chavales bebían del botijo. Supongo que contarían esto en casa. De hecho, cuando iba al pueblo de al lado a ver a la maestra, iba por un camino, veía a unos niños que estaban allí, una especie de declive que había, y bajaban corriendo, y decían, buenas tardes, ¿dónde esté? Y yo les decía, digo, mira, no bajéis desde allí, decidme adiós con la mano. Bueno, pues todo eso me sirvió para que me ganara en el pueblo el hecho de que no me daba a respetar, y de que los alumnos no me respetaban. Porque no me decían adiós así, bebían, supongo, bebían de mi botijo, luego me iba a jugar con ellos, que jugábamos al fútbol, por supuesto. Y una vez en el bar, que llevaba muy poco, en mi pueblo no había bar, en el de al lado sí, y fui con el cura, porque al cura sé que le gustaba. Y me decían, es que usted no se ha de respetar. Yo tampoco sabía cómo defenderme, no recuerdo muy bien cómo. Y me pasó que un día, hablando con los niños, que llegué a coger mucha confianza, y a veces, pues no salíamos al recreo porque llovía, o, fíjate, todavía sigo llamando recreo al patio. No salíamos al patio, y después de, a lo mejor después, a las cinco, pues igual nos quedábamos un rato, les contaba algún cuento, charlábamos, y yo creo que llegamos a coger mucha confianza. Y me hablaban del maestro anterior, que dice que les pegaba mucho, que les pegaba por agacharse a coger el lápiz, y que la estufa, porque me ponían la estufa a mí, digo, no, bueno, ponla allí, para que caliente, luego la pones allí. Y la estufa era para el maestro, lo he visto luego mucho, ¿eh? Por cierto, aquellas estufas de butano, cogeas un colocón que te cagabas. Y yo no, siempre digo, venga, ¿y sabes lo que me contaron? Aparte de las cosas que le hacía el maestro, que le pegaban, que le meaban el botijo. Cuando les mandaba a rellenar el botijo, le rellenaban, puede que con agua también, y le meaban el botijo. De lo cual yo me libré, quizá porque a mí sí me respetaban, o quizá porque del botijo bebían ellos, no lo sé. Eso, si algún día me los echo a la cara, les preguntaré. Pero mira, eso lo que utilicé yo para decir, mira qué respeto le tenía. Pues después de Sobre la Peña, me destinan a cabárselo. Que en aquella época todavía no tenía, o sea, no habían inaugurado el Parque de la Naturaleza. Sencillamente era una mina, una mina de hierro. Y me corresponde a ir allí, y estoy tres años. Y entonces en Cabárselo se puede decir que ya tengo yo un poco más de idea de dónde me he metido, de qué es dar, y me organizo mejor. Tengo niños desde 5 hasta 14 años, de todas las edades, por lo tanto de todos los niveles. Pero me organizo, pues los mayores me ayudan con los pequeños, a veces hacemos tareas que son comunes a todos. A las 5 salía de Cabárselo para casa. Entonces siempre quieres acercarte. Y tenía la posibilidad de optar a una plaza de educación física en un colegio público. Y bueno, pedí y la obtuve. Y me vine a Muriedas, al Pedro Velarde, donde estuve 15 días dando educación física. Que es de donde más alumnos me veo luego por la calle. Pero a mí la educación física no me llenaba. Bueno, me satisfecho el hecho de poder vivir en Santander, venir a comer y tal. Pero vamos, yo echaba de menos estar en un aula y manduquear a la gente y tal. O sea, la educación física, aunque después de pasado la recuerdo con cariño, porque por lo que veo hice muchos amigos. Participábamos en actividades deportivas fuera los sábados por la mañana, incluso a veces por la tarde, incluso algún domingo por la mañana. Pues participábamos en campeonatos de futbito, de fútbol, de atletismo, hacíamos de todo. Recuerdo una vez que... Lo voy a contar de lo que me acuerdo. No voy a ser muy... En Magisterio siempre nos habíamos quejado de que los sueldos eran muy bajos, en comparación con otra gente del mismo estatus, digamos. Entonces hubo una época en que se subió el sueldo de los funcionarios por categorías. Categoría A, B, no sé qué. Estábamos distribuidos así. Pero en Magisterio no se subió como nos correspondía. Yo, cuando hablaba con los compañeros, lo atribuía a que caro el cuerpo de Magisterio posiblemente fuera el más numeroso de todo eso. Y entonces hubo huelgas y había sindicatos y había gente que... Y yo recuerdo que cuando estaba en el Pedro Velarde, la directora era una señora muy reivindicativa y ahí hacíamos huelgas. Me imagino que muchos arrastró por los demás. Y recuerdo que contaban que en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, estaba casi todo el mundo de huelgas y aquí había poca gente de huelgas, como en otras. Entonces recuerdo anécdotas. Por ejemplo, como yo daba educación física y había horas de las clases porque venía antes, venía a las ocho y media, que me podía ir antes, pues me mandaba que sirviera de enlace donde se reunían los huelguistas. Cuando iba a una reunión de uno que había nombrado coordinador de todos los maestros huelguistas de Cantabria, que curiosamente era de Ampe, yo creo que en aquella época Ampe no existía como sindicato. Entonces ibas donde él y le preguntabas, la cosa va mal, porque... Pero tú le preguntabas, ¿tú dónde llamas? Porque hablaba por teléfono con gente. Pues se llamaba a Valencia, a Burgos, a Segovia, y hablaba de estas ciudades. Y yo le dije, digo, ¿no se te ha ocurrido llamar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Valencia? O por lo menos llamar a todos, ¿no? Entonces, claro, en Valencia había poco seguimiento, según él. Pues parece como que había una lucha adentro como para desanimarnos. De hecho, una vez nos llegaron a decir que tuviéramos cuidado, que iba a venir la Guardia Civil a vernos. Y sí que vino a vernos, pero no hubo muchos problemas. Pero sí que hubo un movimiento dentro de eso. Bueno, total que al final, supongo que por el movimiento del resto de los maestros, conseguimos una subida, pero bueno, estupenda. Pero aún no nos habían equiparado a lo que nos correspondía por nuestra categoría dentro del funcionario. No ha sido hasta ya, he pasado los 80, cuando creo recordar que nos han metido ya. Pero claro, otras huelgas por otra cosa, ni se nos ocurría. Había un miedo. Yo, en Muriedas, empecé a dar educación de adultos, porque después del horario escolar, entre una profesora y yo, teníamos un grupito de personas mayores que querían sacar el grado escolar. Yo no sé si en esa época todavía... No, ya era el grado escolar. Y entonces nosotros los preparábamos y luego se presentaban a una prueba. O sea, en realidad las aulas de adultos funcionaban con el fin de que la gente obtuviera un certificado que en su época a lo mejor mereció tenerlo, pero esas cosas no se usaban. Luego ya, por suerte, la educación de adultos ha cambiado en su concepción, ¿no? Y tiene otras finalidades y otros objetivos. Y me vine aquí donde he estado pues otros 15 años, creo. Y muy bien, muy bien. Estupendamente esto es como mi casa. Y además, con la gente mayor, aparte de que, claro, los niños van a la escuela porque no les queda otra. Pero la gente mayor, salvo algunos que vienen porque necesitan un título, pues la mayoría viene porque quieren venir, porque echan de menos aprender, echan de menos la relación con la gente. Incluso hay gente, sobre todo mujeres, pues que no han tenido una experiencia escolar. A lo mejor han ido dos años a la escuela, o tres, o ninguno, porque se han tenido que quedar en casa ayudando, que eran muchos hermanos. Y es muy gratificante, porque, claro, la gente mayor te está dando las gracias a cada momento. A veces le tienes que decir, oye, que mira, que a mí me pagan por venir aquí y entreteneros y tal. Porque es tan... Y claro, lo mismo, les ves por la calle, es una gozada. Es como un sobresueldo. Mal comparado, claro. Pues la mayoría veníamos aquí con el afán, con el interés de que nos gustaba la educación de adultos, ¿no? Y entonces siempre estábamos ocurriéndonos cosas. Habíamos hablado mucho con los alumnos, eran personas mayores, para que también pues colaboraran e incluso tuvimos algún alumno que daba, había uno, que daba un taller de marquetería a los compañeros. Él sabía marquetería, pues le daba marquetería. Y no recuerdo cómo surgió, supongo que de un compañero, Javier, que lo hablamos, yo estaba de directorio entonces en aquella época, y propusimos la idea de que se creara una asociación, para que también los alumnos trabajara desde la asociación. Porque una de las máximas que teníamos es que las personas mayores podíamos intentar cambiar un poco la sociedad, ¿no? con el asociaciónismo, con el asociaciónismo, y en fin, y oye, pues quejándonos, haciendo huelgas, protestando, o haciendo actividades que indujeran allá, conociendo dónde vivíamos para intentar, pues, de alguna forma, modificar eso, ¿no? cuando mis amigos míos estaban en educación de adultos, y un amigo mío, este Javier, que sabía que yo encuadernaba, oye, digo, oye, yo sé cuatro cosas, a mí no me importan si las cuatro cosas que sé, pero que no me pigan mi herida, y siempre me presentaba contando esta historia, no lo del movimiento, sino lo del chiquillo al que vi eso, y que vamos, que sabía cuatro cosas, y que cuatro cosas les iba a enseñar, y aprendía muchos de ellos, porque incluso di clases en Proyecto Hombre, porque he dado clases en muchos sitios, en Proyecto Hombre había un chabaluco gallego, ¿sabéis lo que es Proyecto Hombre? Bueno, quiero decir que, me imagino que la gente sabe lo que es, gente con problemas de drogadicción y tal, y había un chabaluco que me enseñó un par de cosas al encuadernar, yo le dije, mira, cuando llegas aquí y tal, dice, es mejor hacer una cadeneta, ¿cómo? Ah, ah, pues vale, y entonces yo ahora, por supuesto, cada vez que le enseño la cadeneta a un alumno o alumno, le advierto, esto me lo enseñó un chico de, de poeta, al principio, me llamaban mucho los directores, oye, ¿tú cómo hacías esto? O para colaborar en el día del libro, que yo hacía de presentador, lo estuve haciendo durante cuatro o cinco años, después de jubilado, a dar el taller de encuadernación, o hacerme preguntas, o a colaborar con la asociación de alumnos, en realidad, no me he desvinculado del todo, porque el taller de encuadernación, pues sigo teniendo esa relación con las alumnas y los alumnos que trasciende más allá de la propia educación, de esto de encuadernación, pues hablamos de temas del día, o nos vamos a tomar un café juntos, o cosas así, y de hecho, todavía recibo muchas llamadas en casa, porque una de las cosas que asumimos en este centro era la de orientación, había muchas personas adultas que en cuanto a titulación, titulación necesaria para acceder a ciertos trabajos, o cómo se podía obtener ciertas titulaciones, pues iban a la consejería, y de la consejería había una señora que me apreciaba mucho, y yo a ella, porque era, y supongo que lo sigue haciendo un encanto, me la remitían para acá, me he tenido una pregunta por Julio y tal, y a mí me encantaba esa labor, que luego asumimos todo el centro, casi todos, entonces todavía hay gente que me llama a casa y me pregunta, oye, en el centro, digo, vale, no te preocupes, ya llamo yo, y me encanta hacer eso, o sea, que no me he desvinculado del todo, en realidad la vida va pasando de minuto en minuto, entonces no ves, porque uno podía decir, mirarse al espejo y decir, ojo, cómo he cambiado ahora, pero cómo me lo voy a decir si todos los días me miro al espejo, todos los días me estoy viendo, entonces no notas ese, si te pones a pensar en ello, por supuesto que dices, ojo, pero como el cambio ha sido tan paulatinamente pues no es no es un trauma, hombre, hay ciertas cosas que valoras, ¿no?, el progreso y tal, hay otras cosas, por eso, esto lo voy a decir con intención, porque a veces a la gente mayor se le oye decir que su juventud como su juventud no lo había, y sus jóvenes, cuando eran jóvenes, no eran como los de ahora, era un, a mí eso no me gusta decirlo, porque claro, a mí me gustó mi juventud porque era una época muy buena y me gustaba y podía correr y saltar y no tenía grandes preocupaciones, ¿no?, pero me imagino que la juventud de ahora pues también tiene sus cosas, algunos te llegan a decir, sí, pero nosotros no nos pasábamos el día con el ordenador, y yo les digo, teníamos ordenadores, no teníamos ordenadores, ni siquiera podíamos ir al cine, nada más que algún domingo que otro y ahora lo tenemos en casa, afortunadamente estoy orgullosísimo y encantado con mi hija y mi hijo, podría decir que son la mejor hija del mundo y el mejor hijo del mundo, pero habrá muchos padres que por suerte dirán lo mismo, así que punto. Estoy encantado, han salido muy buenos estudiantes, cosa que yo no fui, de mí me salía la madre, y entonces pues mi vida pues ha sido buena, muy dedicada a la enseñanza porque luego cuando Paquita se incorporó a la enseñanza pues casi los mayores temas de conversación eran relacionados con alumnos y con el quehacer de cada día. He tenido la suerte con Paquita porque ya te digo en estos últimos años de mi vida de maestro he aprendido mucho de ella. Ella siempre tenía tarea en casa, siempre estaba estudiando, siempre estaba consultando libros y yo consultándolo a ella. Y ya digo, siempre hablando de sus alumnos como si fueran en Nova Mar, nunca tenía alumnos malos, eran pues o enredadores o con mucha chispa o tal, pero malos, malos, como los he tenido yo, ella nunca les ha tenido. Y eso ayuda mucho. De hecho, en ese libro que mostrabas el otro día de vidas maestras, al final le agradezco pues eso. también pongo una frase que luego dio mucho juego y quizá yo no esperaba tanto. Al final se me ocurrió por eso de que cuando escribes un relato de mi vida maestra tienes que poner algo como en los cuentos, ¿no? Algo que llame la atención. Puse a los alumnos hay que quererlo como queremos que quieran a nuestros hijos. Y digo que dio mucho juego porque más de un compañero me encontré por la calle y me decía ¿qué es eso de que a los a los alumnos hay que quererlos como a nuestros hijos? Digo no, como queremos que quieran. Entonces me di cuenta que era un trabalengua, pero es fácil de entender ¿a que sí? ¿no? 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 Gracias.